Muchas gracias. A los dos por habernos acompañado. Nos tenemos que ir de inmediato hasta los exteriores del anexo del penal de Chorrillos. Ahí se encuentra Karen Bangor. Si quiere usted ir, vaya. ¿Va a visitar acaso a los humanas heredias? Tenemos que ir a verlo. Una actualización desde allá. Te escuchamos, Karen. ¿Qué tal? Buenas noches, Karina, René, como bien menciona. Nos encontramos en los exteriores del anexo penitenciario de mujeres aquí en Chorrillos, donde un grupo de simpatizantes, de militantes del Partido Nacionalista, se ha congregado para realizar una vigilia y mostrar su rechazo a esta medida tomada por el juez Richard Concepción Carguancho, que determinó la prisión preventiva para Ollanta Humala y Nadine Heredia por 18 meses. Como podemos ver, ellos han traído diversas pancartas, una bandera con el Partido Nacionalista, una pancarta, digamos, para nuestra mano izquierda, que dice claramente no a la persecución política y también unos afiches que está trayendo estos militantes para mostrar su respaldo al expresidente y la ex primera dama. Caballero, ustedes, ¿cuál es su sentir con respecto a este fallo? Nos sentimos bastante indignados porque se ha cometido una injusticia. Ellos no tenían en ningún momento intención de fugarse. Tal es así que entregaron sus pasaportes, pero aún así han determinado la medida de prisión preventiva. ¿Y qué esperan ahora de las autoridades? Esperemos que en la apelación, que se dé lo más pronto y que salgan en libertad. Entonces, compañeros, eran un poco las opiniones, un poco... Que se dé lo más pronto y que salgan en libertad. Entonces, compañeros, eran un poco las opiniones, un poco el malestar de este grupo de personas que ha llegado hasta aquí y que va a permanecer toda la noche durante esta primera jornada de la ex primera dama Nadine Heredia recluida en este establecimiento. Bien, Karen, estamos viendo la portátil de la ex primera dama Nadine Heredia. Muchas gracias por tu despacho. En cualquier momento regresamos contigo. Karina. Bueno, y a propósito, se encuentra ahí en Estudios Wilfrido.